... Espectaculares filmaciones ya han probado la fortaleza de la pick-up Ford F-100. Pero esta vez, los técnicos de Ford Motor Argentina decidieron ir más lejos aún y arrojar la pick-up desde un avión en vuelo para demostrar que la Ford F-100 sigue siendo la pick-up más fuerte de la Argentina. Pero esta película no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de los integrantes del escuadrón Hércules de la primera brigada aérea de El Palomar. Verdaderos exponentes del alto grado de capacitación y perfeccionamiento alcanzado por los hombres que componen nuestra fuerza aérea. En la noche previa al lanzamiento, los preparativos para esta singular prueba se aceleran. Cada pieza es revisada y controlada como esta guía, por ejemplo, destinada a marcar el camino de salida de la pick-up. Cada paso de este operativo sin precedentes fue analizado y discutido minuciosamente por la tripulación del Hércules C-130, ya que por primera vez el vehículo por lanzar no sería provisto con una plataforma en su base. Esta era la misión del Hércules C-130, transportar la pick-up y realizar la entrega aire-tierra tan solo con la ayuda de un dispositivo de extracción en un vuelo rasante a 210 kilómetros por hora y a 4 metros de altura. Todo es precisión. El impacto a soportar por la F-100 será de 10 toneladas. Los hombres del escuadrón C-130, los mismos que protagonizaron el vuelo transpolar, repasan detalles del lanzamiento. El Hércules, el avión más útil por su contribución en los operativos de defensa civil, está listo. Un equipo de filmación, compuesto de 10 cámaras y medio centenar de hombres, se ubica en lugares estratégicos para captar y mostrar al público, desde todos los ángulos, los aspectos de este insólito lanzamiento. Ahora sí, todo listo. Para que el Hércules C-130, su competente y avisada tripulación y una pick-up construida por técnicos y operarios argentinos, protagonicen una película espectacular, sin precedentes. Este es el resultado. Una vez más, la Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. ¡Gracias! 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 Ford F-100 La pick-up más fuerte de la Argentina La F-100 La F-100 La F-100